Hola amigos y suscriptores de YouTube, en este video aprenderemos a elaborar un bonito gato de origami como este. Bien, vamos a ver cómo se realiza. Para elaborar este gato necesitaremos dos cuadrados del papel del mismo color y del mismo tamaño, un marcador y pegamento. Tomaremos primeramente un cuadrado y lo doblaremos por la diagonal. De esta forma. Lo doblaremos por la mitad llevando esta punta a esta punta. Presionamos y desdoblamos. Giramos nuestra figura de esta forma y a continuación sacaremos estas dos puntas empezando por nuestro doblez de la mitad. De esta forma. Bien, doblamos lo mismo del otro lado para que se vea simétrico y presionamos. Bien, hecho esto, tomaremos esta punta de arriba y la doblaremos hacia adentro. De esta manera. Y finalmente obtendremos esta figura. Bien, la dejamos un lado un momento y tomamos nuestro otro cuadrado, doblándolo por la diagonal. Giramos de esta forma y doblaremos la punta más o menos esta distancia. Bien, hecho esto, tomaremos nuestra otra parte y con ayuda del pegamento le pondremos un poco por la parte de atrás. y en la punta de esta parte y pegaremos. De esta forma. Una vez pegadas las dos piezas con ayuda de nuestro marcador, dibujaremos los ojos, la boca y los bigotes. Y finalmente, hemos terminado nuestro gato de origami. Bueno amigos, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal, comentar y darle like. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye.